que Orlando Martínez escribió para que Balaguer y que cogiera el aeropuerto y se largara de este país dicen, porque siempre se dijo que Balaguer nunca daba las órdenes de manera directa ni que mátame a fulano, sino que con esto y algunos movimientos y ademanes, Balaguer los subalternos de él, copiaban las órdenes ni que Balaguer dijo, es lo que siempre se ha dicho claramente este muchacho no me va a dejar trabajar ahí habían unos esbirros de la cúpula militar siempre se dijo que autores intelectuales de este crimen horrendo fueron los generales Enrique Pérez y Pérez Ramón Emilio Jiménez Reyes dicen que el principal autor era el general de la Fuerza Aérea Dominicana y que fue jefe de la policía Salvador Lluberes Montaz, alias Chinino que lo protegió Hipólito Mejía en su gobierno lo mandó para la Romana y vive en la Romana que el otro día lo asaltaron Salvador Chinino Montaz que se destacó y es bueno decir esto, en la operación limpieza que pusieron en ejecución los norteamericanos en este país a raíz de la terminación de la guerra de abril de 1965 esos militares pro yanqui entre ellos chininos, dicen que fue el que más se destacó en la operación que se llevó a cabo que no era más que aniquilar todos los combatientes que habían participado en la guerra de abril un chapeo bajito hicieron salieron a buscar y a cazar por órdenes de los norteamericanos porque los norteamericanos han tenido como estrategia que quien lo enfrenta quien lo enfrenta y los dominicanos dieron muestra de valentía frente a los norteamericanos tanto en el 16 como en el 16 dieron muestra de valentía de enfrentar a los norteamericanos sus abusos sus intervenciones y todo lo que ellos implicó y significó ese Salvador Yuber en Montaz el hermano de uno que fue alcalde de la capital Guayana Yuber en Montaz en la época de Balaguer está vivo se inventaron un problema en salud y hoy el doctor Juan Miguel Castillo Panta León que era juez y fue el juez que llevó a cabo las investigaciones del caso Orlando Martínez e hizo la sumaria dijo que una jueza que miren yo en algún momento por posiciones que adoptó por posiciones que adoptó la A la B pero una cosa no quita con la otra y ciertamente ella tiene esa mancha según lo que dijo el doctor Castillo Panta León que es la doctora Katia Miguelina Jiménez Katia Miguelina que fue del Tribunal Constitucional recientemente fue la mujer que llevó a cabo el juicio como jueza de Hernán y Salazar contra Bicho Castillo Katia Miguelina pero dijo que porque ante una pregunta al doctor Castillo Panta León que era un juez muy destacado y que se empeñó en llevar hasta las últimas consecuencias el caso Orlando Martínez él dijo ante la pregunta ¿por qué Lluveres Montaz lo sacaron del pendiente? y él dijo que fue Katia y que ahí hubo muchas presiones de sectores importantes de carácter económico político bueno el caso es que de Paul Castro para abajo un general de orca y cuchillo un matón que se cumplió y murió en la cárcel murió preso fue junto con un grupo de delincuentes paramilitares y militares lo que llevaron a efecto la acción de asesinar a Orlando Martínez que un día como hoy justamente cumple 46 años de ese vil asesinato Orlando Martínez porque los regímenes que tienen que acudir a matar a una pluma a una persona que hable y defienda los derechos de los ciudadanos y del pueblo ahí se retrata de cuerpo entero lo que es ese régimen creen que van a callar las voces matándola y no la van a matar las ideas no se matan ese es el error más grande que se pueda cometer querer matar las ideas las ideas no se matan y lo de Orlando Balaguer amaduró tres años después en el poder la gente se la cobró eso fue uno de los tantos factores que incidieron para que un régimen tan represivo como el de Balaguer que asesinó lo mejor de nuestra juventud Balaguer fue el encomendado por los norteamericanos después de la guerra de abril de aplicar lo que se conoce como el plan de contrainsurgencia como le dije cuando estábamos hablando del enfrentamiento de los dominicanos con los norteamericanos los norteamericanos tienen como línea que cuando en un país un pueblo lo enfrenta con valentía en explicarle esto para que no nos quedamos en esto ellos entonces tratan de aniquilar el espíritu subversivo combativo y de guerreros de su pueblo aquí en Santo Domingo aplicaron meter droga a dos manos para que la juventud se intoxicara de droga abrir la puerta para que la juventud se fuera a Nueva York a vender droga y a enriquecerse en dos o tres meses eso no fue ni que por casualidad no comprar aquí hubo mucha gente que se vendió que eran izquierdistas y combatientes y terminaron siendo funcionarios de balaguer de alto nivel medio y bajo terminaron siendo balagueristas hasta que formaron parte de bandas balagueristas y los que no se vendían y no fueron eh dañados lo mataban como fue el caso de Amin Abel Azbun el caso de Gengis Garra Santo Homero Hernández aquí William Mies Milton Diloné Pedro Reyes Ventura muchísimos combatientes fueron aniquilados perseguidos encarcelados deportados aquí hubo un revolucionario Cátaro Tuzén que duró doce años preso el hijo Antonio Blanco Peña duró como doce años preso por sus ideas nada más por ser combatiente a lo que era ese régimen despótico de Joaquín Balaguer que hay que recordarse para la gente para que no se le olvide mataron a Guido Gil mataron el periodista Goyito García Castro mataron lo mejor de nuestra juventud porque fue un plan diseñado para eso pero bien como dice el refrán un día a Olcan Blanco vamos a rendirle homenaje siempre a plumas como la de Orlando nomás